Atención Oja peluquito Imperialista tremendita Seguimos, seguimos, seguimos con la bamba Ahí Es un poco probable que yo Cuando aclaré entre tus brazos Y una fecha como tal Sería más que un mazoquillo Ni un veros y me limpar Vector contigo Otra Hoy que vivo sin fin Soy feliz Caromás Que un día contigo pude ganar No te hablo de dinero Lady D Baja Nautica Porque un corazón feliz Es rico en agua Soy que vivo sin ti Soy feliz Ganó más De lo que algún día contigo pude ganar No te hablo de dinero Me refiero al corazón Porque un corazón feliz Es rico y millonario Es rico y millonario Rico, coño Yo te lo dije Yo te lo dije Peluche, peluche Que nunca pasó en mi rompecabez Miren la piedra Mira la piedra que un día Yo pensé en mi camino Ay, olímpica Que esa grosura Cartagena Gocen Esta es olímpica Oigo, oigo, oigo Hoy que vivo sin ti Soy feliz Ganó más De lo que algún día contigo pude ganar No te hablo del dinero Mi hermano Te banco la pena Airo Blanco Cajeza Poligarpa Somos tremendí Técnica 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 Y ese es un aviso entera Rafa con dulce un igual que se va Adivinen quién llegó Quién va Rico, millonario, coño Si estás loca por mí me te va mal, mi coño Yo sé que tú me quieres y eso es odio Contigo no juego Yo no te compro Rico, millonario, coño Alvarito, canola Viene, viene Viene, viene Viene, viene Viene, viene Rico, millonario Yo sé que tú me quieres y eso es odio Sargento Blanco, la buena pa' ti Salud, amigo Rico, millonario, coño Si estás loca por mí me te va mal, mi topeo ¿Qué pasa? Dale, riquita, sí Viene, viene, viene Ahí, ahí, ahí Rico, millonario, coño Millonario, coño Si estás loca por mí me te va mal, mi coño Yo sé que tú me quieres y eso es odio Contigo no juego Mami, no te coño Millonario, coño Si estás loca por mí me te va mal, mi coño Yo sé que tú me quieres y eso es odio Contigo no juego Contigo no juego Yo no te coño Mira, mira, mira La mamá De la censura Amos entre dos Amos entre dos Viene, viene Viene, viene Viene, viene Y ahora No le vamos a bajar nunca ¡Vamos a ver la camarita! ¡Le dicen la camarita! Si saco a la calle, tengo que estar pendiente No puedo descuidarme, que por ahí está lente La camarita, la camarita, la cama, la cama, la camarita Si saco a la calle, tengo que estar pendiente No puedo descuidarme, que por ahí está lente Mario, la ley, la princesa, carajo Si saco a la calle, tengo que estar pendiente No puedo descuidarme, que por ahí está lente La camarita, la camarita, la cama, la cama, la cama ¡Le dicen la camarita! ¡Le dicen la camarita! ¡Le dicen la camarita! ¡No le vamos a bajar! coño, no le vamos a bajar, que la que hay, mi proyo, las propias, el psicoligua de LMTT, yo te lo dije, tengo que estar pendiente, no puedo descuidarme, que por ahí está la camarita, la camarita, la cámara, 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 y lo que está pegado, gente, es de momento, es de momento, es de momento, es de momento.